Digamos, en torno a esto, a esta profesión, a esto que te gusta. Trabajando a mí, pero también trabajando a todos los argentinos, eso espero. Después veremos dónde cae, si quedé más en guión, en la ilusión, pero por lo menos con todos los argentinos trabajando. Si vemos una distancia muy grande, claramente, en casi tres años esta parte, es como si fuese otro país. Y... Lo es. ¿Cómo se tramita ser quien es Florencia? Pasa que desde muy chica mis papás están en política, yo nací a mi año de para gobernador, entonces para mí era como todo más de lo mismo. ¿Era un italiano naturalizado allí? Sí, claro. De golpe te chocás un poco contra una pared cuando ves el otro respecto a vos más que vos, por vos. Quiere haber también esto, ¿no? Una traslación hacia vos. Esta es la antigua vos, digamos, porque nunca se la escuchó, de antiguo, está hablando de la gestión de los papás, de Ernesto, de Cristina, de Florencia, muy poco oída, escuchada, su voz casi no se conoce en la Argentina, es una chica, yo no la conozco, pero más parca, que máximo, más tranquila, menos elocuente. Es directora de cine, si no me equivoco, Florencia, y te cuento qué pasó y cómo viene. Siempre dejame el colchoncito ahora de fondo que se pueda oír hace más alegresado. Ahí te empiezo a contar por qué Cristina posterga este viaje. Yo creo, porque hasta el viernes, ayer contábamos en televisión qué le pasa, básicamente, a Florencia. ¿Por qué su mamá, que seguramente va a ser vicepresidenta de la nación, lo más probable, haya sido, haya ido en un viaje rápido? El jueves, entre todas las cosas truchas que hoy tiran todos los trolls, las fake news y los malos periodistas y demás, los precipitados que se llaman periodistas, los atorrantes criminales de la página periodística, que son también un montón, alguna vez vamos a hacer un programa especial sobre el periodismo. Aparecieron un par de tweets diciendo realmente cosas graves sobre Florencia. Que yo no sé si es verdad o no es verdad, hasta ese momento no supe si eran verdades o eran mentiras, pero me sonaba que era una operación así muy rápida y muy traída de los pelos. Aseguraba cosas graves sobre la salud de Florencia, no es que no pueda ser, pero las daba por seguro como primicia como quien hablara realmente de las bondades y la bonomía de algo, ¿no? y decía por qué Cristina no iba a volver y por qué Florencia tal cosa y por qué Cristina pensaría en renunciar a la vicepresidencia de una vez que asumiera. Así que nos pusimos a averiguar rápido, tomamos contacto con fuentes, fuentes cubanas inclusive. A ver, yo no la conozco Cristina, en mi vida hablaré con ella, ni la llamaría, ni me atendería, ni nada de eso quiero dejarlo claro. Pero sí tengo otras fuentes, ¿no? Tantos años de fuentes, tengo un montón de fuentes. Y verificamos esta situación. Florencia tiene una enorme depresión, producto seguramente de lo que le pasó, lo que le tocó vivir en los últimos años como a cualquier chica de 30 años, tampoco sé cómo es Florencia, pero seguramente hija de dos presidentes, situaciones anómalas, la muerte de su papá, supongo, ¿eh? Procesamientos por asociación ilícita y futuras anunciadas periodísticas detenciones, seguramente su estado de ánimo no era el mejor, quizás sea más vulnerable que algunos otros chicos. Y además del infedema, una enfermedad que ya tiene, que se explicó hasta el cansancio, se habría deprimido, y habría sido internada, y habría sido sometida a una atención ambulante en Cuba, que tiene enormes médicos. Yo estuve ahí con los médicos cubanos, y a mí me parece sin entender nada, pero viendo cómo te tratan, que la medicina cubana es enorme a los niveles de la Argentina, que también tenemos eso. Ella estaba haciendo un trabajo ahí, se quedó internada, y ahora sometida a chequeos. Esta semana se internó voluntariamente, la mamá fue para ahí, hay alguna otra compañía, ya salió de la internación, evidentemente ella necesitaba realmente un tratamiento, no está viendo a su hija, que creo que se llama Elena, que tiene cuatro años, y eso para una mamá es tremendo. Separación de la madre, separación de la hija, internación, otro país. No le permiten volver. No está volviendo porque argumenta que no le permiten viajar en avión. Tal sería la situación que ella tiene, estoy diciendo lo que están diciendo todos. Por lo tanto, Cristina fue a verla. ¿Con qué cuadro se encontró? Con un cuadro de depresión, y probablemente alguna situación más, que ya describió en este programa a su ex marido, Camilo Baca Larvaja, por lo tanto ya no es ningún secreto. Entre la situación agobiante que tiene, se queda allí. Hay un largo tratamiento de Florencia Kirchner en Cuba, que no sé cuánto es largo, si serán seis meses, un año, tres meses, pero por ahora no va a volver. ¿Qué habrá encontrado Cristina, que se va a quedar hasta el 19 o hasta el 20 y pico, aún anulando la campaña por la que tiene posibilidades de hacer como candidata a visa con Alberto Fernández? Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero seguramente un estadio psicológico preocupante. Así que, la noticia que va a aparecer seguramente, o no llegó todavía a los diarios, a los portales, sí, es la demora en la vuelta de Cristina. Es una candidata que está jugando a las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!